Hola Chuck, habla tu primo Tu primo Martin Berry ¿Recuerdas ese sonido que estabas buscando? Bueno, escucha esto Hey Doug, I wanna go back si te pido chulino Es con ritmo de blues y fa sostenido Observen los cambios, traten de seguirme ¿De acuerdo? ¡Martin! Hola si, ¿cómo están? Yo estoy bien Porque viajé en el tiempo Porque viajé en el tiempo Sí, 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 don Juan decía Este cuervo es real Es la hierba del diablo Es la hierba del diablo Y se cayó del árbol, se encontró con Chopin Le olía el pelo y lo trataba de igual Y por tal historia en chiste más lo contó Y a Chopin le gustó Y a Chopin le gustó 80 millas por hora ¡Eso es imposible! Risas que te dan amor Y al mismo tiempo Te da miedo Te da miedo Sí, 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 la tuya es una Te tienes que animar Te tienes que respirar Casi una alucinación Lo vi al viejo y me dijo Esto fue real Chopin Era sobrenatural Y se cayó del árbol, se encontró con Chopin Y se cayó del árbol, se encontró con Chopin Le olía el pelo y lo trataba de igual Y qué importa la historia en chiste más lo contó Y a Chopin le gustó Y a Chopin le gustó ¡Ay, dale! ¡Dale boluda! ¡Entremos a Poliche! ¡Ay, a Chopin le gustó! ¡Gracias por ver el video!